¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más agradable. Y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí, en sus casas, acá en el estadio, hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Hoy, ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. Si alguno recién se está acomodando, les avisamos que esto ya está en marcha. León contra Monterrey. Decime una cosa, Diego. ¿Quién te parece que va a ser el jugador clave de este partido? Esteban es una figura indiscutida en el arco de este equipo. Es un arquero con mucha presencia y una agilidad impresionante, a pesar de su altura. Y llamativamente juega muy bien con los pies. Transmite mucha confianza en los pases. Algo que quizás no es tan común en los arqueros del fútbol argentino. Coincido con vos, Diego. Impecable, Diego. Romo. Ninguno de los dos equipos toma la iniciativa. Tecillo. Tiene espacio. Dentro el arco. La revienta sin complicarse. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Linda pelota. Qué bien lo vio. ¡Verdad! ¡Esperame! Avanza muy des... ¡Va el disparo! Balón suelto. ¡Cómo lo perdonaron, eh! ¡Se salvaron! Vuelve a empezar. Estaba difícil pasar por ahí. Tecillo. Vio el desmarque. ¡Atención! ¡Va el centro! Busca habilitar. A ver si lo aprovechan. Gallardo. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Tira un pase largo. Lucha por no perderla. Gran pase a través de la defensa. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. Gran corte, justo a tiempo. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección. Y concluido de la peor manera. ¡La juega profunda! Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Abre la defensa con un pase entre líneas. No consigue eludir al marcador y pierde la pelota. Tocan con paciencia, sin complicarse. ¡Qué impacto! Se anticipa y la aleja del área. Intercepta y se queda con la pelota. Intuyó el envío y se la jugó. Gran corte, intercepta y gana el balón. Pasa atrás al arquero. Medina. Balón por el sector derecho. Bien jugado. Rompió la defensa. Tremendo. ¡Qué peligro ese pase, por favor! ¡Ay, ay, 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 ay! Interceptaron justo ese pase al hueco. Me parece que se apuró. Con una pausa podría haber generado un espacio mayor. ¡Berterame! Una habilitación exquisita, pero no pudo ser. Berterame estuvo muy lúcido al momento de iniciar la carrera y propiciar ese excelente pase profundo. Buena maniobra. Amigos del fútbol, se ha terminado la primera parte. Nos vamos al descanso. Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad. Pero con mucha intensidad y con una segunda parte que promete mucho, amigos. Monterrey arrinconó al rival sobre el final de esta primera parte y estuvo a punto de romper el cero. Fueron 45 minutos muy entretenidos. Y si mantienen ese nivel de intensidad, seguro que el gol no va a demorar en llegar. Nos vamos al entretiempo sin goles. Quiero creer que se los guardaron para la parte final, ¿no? Acomoden ser el sillón y no se muevan de allí porque el segundo tiempo ya está en marcha. Monterrey hizo un gran primer tiempo. Fue el claro dominador del partido. Vamos a ver si puede coronar esa buena actuación, consiguiendo ponerse arriba en esta segunda mitad. Eso sí, van a tener que ser muy pacientes y no desesperarse. Porque ahora el tiempo empieza a jugar en contra. Decide abrirla por la derecha. Pasa el hueco. Mesa la filtra la carrera. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. Tira un pase largo al vacío. Buen corte. Excelente. Romo. El partido sigue cero y cero y los hinchas comienzan a impacientarse. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Gran intercepción. Brillante. ¡Brillante! ¡Brillante! Ahí está el pase. ¿Puede ser bueno o no? No se entendieron esta vez. Reciben. ¡Sola peligrosa! Aleja el peligro con ese despeje. Nuevamente cambia de manos la pelota. Ojo que la defensa está mal parada. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. ¡Busca el hueco! Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. ¡Rodriguez! La tocó por encima. Decillo. Estaba atento para cortar. Se va con todo hacia adelante. ¡Le pegó nada más! Dio todo. No podemos pedirle más. Hizo un gran esfuerzo. Hizo una jugada brillante y un buen intento para llegar al gol. Pero no consiguió el pase que quería. Abre el juego por la izquierda. Envío profundo a la carrera. La juega larga. A ver si llega. ¡Gallardo! Estamos casi en el último cuarto de hora de juego. A ver si nos regalan algún golcito, muchachos. Vamos, vamos. Péguenle al arco. Hay que estar seguros con los pases en ese sector. Toca y toca el equipo. ¡Qué bárbaro! Siguen jugando con una intensidad tremenda. Los dos equipos lo quieren ganar. La tiene que jugar hacia atrás. Medina. Lindo espacio encontró por ese lateral. Busca por arriba con este centro. Monterrey tiene la pelota, pero no lastima. En algún momento tiene que cambiar el ritmo, sorprender. La tira larga cerca del área. Salen de contragolpe. Es un pase que rompe la defensa. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. No pueden entretenerse atrás a esta altura. Tienen que llevar más la pelota al área lo antes posible. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. La aguantará. Gallardo revienta y la saca del área. La tira lejos de su campo. Intenta un pase. Metió el disparo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡No lo podemos creer! ¡Es gol! ¡Es vibrante! ¡Es inédito! ¡Es apasionante gol! ¡En qué momento llegó este golazo! ¡Pero que arriba el fútbol! ¡El alocador! ¡Número 18! Bien, aquí vemos algo esencial. Y a la vez olvidado en el fútbol. El pase corto y sencillo como herramienta de ataque. Un intercambio fenomenal para llegar al gol. ¿Se viene el cambio nomás? Sí. Hay una modificación en el equipo. Tras esta gran ovación, la gente se rompe las manos. Y sale sustituido. Hizo un partido notable. Hizo un muy buen partido. Y la gente se lo reconoce. ¡Número 18! 5, 4, 3, 2, 1. Señoras, señores. El árbitro marca el final del partido. El reloj marca que se ha terminado esta historia. Un partido cerrado. Con un solo gol que terminó siendo determinante. Para quebrar la paridad. Y, Dieguito, ¿qué me contás del partido? El conjunto rival.